El príncipe Carlos III de Inglaterra está próximo a convertirse en el nuevo rey del Reino Unido y de Irlanda del Norte, tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. La coronación de Charles será este sábado 6 de mayo a las 5 de la mañana, hora peruana. La coronación se va a llevar a cabo en la abadía de Westminster, que es tradicionalmente el lugar donde se han realizado las coronaciones de los reyes ingleses desde la Edad Media, hacia fines de la Edad Media. En este caso, porque Carlos va a reinar después de un largo reinado de su madre de 70 años, claro, ya la gente no recuerda qué es una coronación, cómo se da y qué significa. Esa es la rareza de la coronación o lo inusual en la coronación de Carlos, que se da después de muchísimo tiempo. Charles Philip Arthur George nació en 1948 y es el primero de los cuatro hijos de la reina Isabel, la más longeva de todos. Carlos, quien ha sido el heredero al trono durante más de seis décadas, ha sido preparado siguiendo a la mejor maestra, la reina Isabel. Tiene el título ganado a pulso durante su vida. Es el monarca que más tiempo esperó por su trono. Como príncipe de Gales, asumió una variedad de deberes reales, incluyendo la representación de la familia real en el extranjero. Y él apoyó a más de 400 organizaciones benéficas como Prince Trust, una beca que le cambió la vida a miles de jóvenes que no tienen dinero para seguir sus estudios superiores. El futuro rey estudió historia, antropología y arqueología en la Universidad de Cambridge y es el primer miembro de la monarquía que se ha manifestado a favor del medio ambiente y en tomar acción contra el cambio climático. A su favor tiene el haber superado el tema más polémico de todos, el matrimonio de a tres, como la bautizó su primera esposa Lady Diana, cuando hizo públicas sus molestias por la relación con Camila Parker Bowles. Algunos miembros de la familia real han expresado su preocupación por su capacidad para cumplir con el papel de rey y ya ha habido rumores de tensión entre Carlos y su hijo, el príncipe Guillermo. A su favor tiene a su esposa Camila Parker Bowles, el amor de su vida con quien se casó en el 2005 y desde ahí han conformado un tándem imparable y que hizo que superen la baja popularidad entre los británicos. Los tiempos han cambiado ciertamente para Carlos y para Camila. Yo no creo que el problema de Camila Parker Bowles, ahora la reina consorte y a partir del día sábado reina, tenga que ver con el hecho de que es un segundo matrimonio porque ya Isabel II dejó un documento en el cual especificaba que la casa real reconocía a la reina consorte como tal, como reina consorte y que esperaba que en el futuro se le diera el tratamiento de reina como en efecto va a suceder a partir del día sábado en que la coronan. Se espera que la coronación de Carlos III siga las tradiciones establecidas en ceremonias anteriores, es decir, un ritual que tiene más de mil años de antigüedad, en el que también se espera que haya algunos cambios para reflejar la personalidad y los intereses del nuevo rey y los nuevos tiempos donde impera la inteligencia artificial. Ha disminuido el tamaño de la ceremonia, tanto en invitados como en duración, y luego ha añadido unos elementos que no estaban presentes. Va a haber más participación de lo que podríamos llamar personas comunes y corrientes versus la coronación de su madre donde participaron exclusivamente miembros de la aristocracia titulada inglés. Camila Parker Bowles, durante décadas, la mujer más odiada del Reino Unido será también ungida como reina después de su esposo en la abadía de Westminster. Sobre su cabeza reposará la corona de la reina madre, fabricada para la reina María, esposa de Jorge V. Pesa 600 gramos y contiene 2.200 diamantes y un terciopelo púrpura. El príncipe Carlos vestirá uniforme militar, pero no renunciará a la capa de terciopelo y armiño, que cubrió a su madre Isabel II en 1953, y se sentará en el trono de Eduardo, sobre la piedra del destino y de cara al altar. Pero los obstáculos van a venir por el hecho de que, para empezar, él es rey de la Gran Bretaña, pero también es jefe de estado de varias antiguas colonias que forman parte de la mancomunidad de naciones británicas, el llamado Commonwealth. Y varias naciones de esta Commonwealth británica han manifestado su deseo de independizarse, o sea, de no tenerlo ya como jefe de estado, como rey. Otros cambios van a ser probablemente los que se enfrenten en años sucesivos, en años por venir, con el problema de la independencia de Escocia. Escocia se quiere independizar de la Gran Bretaña, y eso pone la pregunta en el tapete de si se van a independizar como monarquía, manteniendo a Carlos como su rey, o se van a independizar para ser una república y rompiendo totalmente con la tradición monarca. Entre los 2.000 invitados, además de reyes y monarcas, se ha invitado a médicos, trabajadores sociales, voluntarios del mundo entero, con el fin de mostrar un país más plural como es Reino Unido hoy. Larga vida al rey. Enzo Meléndez, nativa, nos conecta.